Efectivamente la Casa de Representantes ahora está distribuida de diferente forma. Si hacemos números las cosas se ven diferentes. Por ejemplo, vamos a analizar un poco la Casa de Representantes con 63 demócratas antes de las elecciones, ahora solo 60. Si vemos a los republicanos, antes tenían 114, ahora 119. Eso significa que ahora hay 60 demócratas, 119 republicanos, un solo independiente. ¿Qué significa eso? A continuación. Esta representante republicana se reeligió por segundo periodo en el Distrito 50 al norte del Condado de Fulton. Ella dice que no hubo ningún candidato a la oposición que se postulara también por los demócratas para el puesto de representante estatal. No creo que hasta este momento vayamos a tocar ese tema. Debemos observar la aplicación de la ley HB87 y cómo esta afecta a los residentes de Georgia. Y creo que hasta este momento estamos en una posición de observar y esperamos de que se aplique positivamente. La representante dijo que debido a que el gobierno federal no aplica las leyes, el Estado tiene la obligación de hacerlo. Estamos muy complacidos hasta el momento en cómo la ley HB87 se está implementando. Hemos visto cumplimiento del E-Verify y eso es lo que los ciudadanos de Georgia están esperando, de que se den las oportunidades en inmigración, pero de acuerdo a las reglas. También le preguntamos sobre los efectos negativos de la ley HB87 como el retraso en licencias para las personas que quieren poner un negocio o ejercer su profesión debido a la minuciosa investigación que exige la ley sobre los documentos de identificación presentados, ya sean ciudadanos o no estos, además de que algunas ciudades enfrentan problemas para encontrar trabajadores para la agricultura. Espero de que los gobiernos locales entiendan de que queremos otorgar oportunidades para trabajadores con documentos y que vengan a nuestros estados y provean para sus familias. Y si los gobiernos locales no están cumpliendo, nosotros debemos estar seguros de que ellos están operando como el resto de condados lo hacen en Georgia. El programa de la acción diferida para los estudiantes lo considera un problema de parte del gobierno federal hacia los estados. El problema es que el gobierno federal no está siguiendo sus propias reglas y afecta nuestras habilidades de hacer lo que el gobierno federal debería estar haciendo. El representante demócrata Pedro Marín dice de que se esperaría una postura más agresiva para poder terminar con la presencia de trabajadores indocumentados en las zonas de agricultura. Tapar ciertos huecos, especialmente de la HB87. El analista político Teodoro Maus cree que la próxima sesión legislativa podría también estar enfilada hacia atacar aún más la inmigración indocumentada que al final se vuelve en contra de los inmigrantes en general. Cuando todos los demás estados aprueben una reforma migratoria, entonces Georgia tendrá que hacerlo a la fuerza. Y ya lo estamos viendo ahorita en algunos casos donde no quieren ni siquiera responder al acto diferido. Si bien al inicio mencionábamos de que los representantes republicanos ganaron fuerza durante esas elecciones, también los senadores. Por ejemplo, en materia de números, antes los demócratas tenían 20, antes de las elecciones ahora suman 18. También los republicanos cambiaron los números, de 36 pasaron a 38, lo que hace una diferencia de 20 republicanos sobre los demócratas para un total de 56. Soy Luis Eduardo Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.